Me van a permitir que les cuente unas cuantas mentiras, pero de las auténticas. ¿Cuándo dejamos de ser niños? Yo una vez dejé de ser niño y me llevé un disgusto de muerte. Se sabe del caso de un señor de mediana edad que olvidó ser niño y desde entonces no se ha vuelto a encontrar a sí mismo. Y el de una señora que pensó que estaba herida al tener la primera regla. Y desde entonces vive muy asustada y muy recta y solo toma decisiones con cartabón. Cuentan que los niños, los locos y los borrachos dicen la verdad. Pero ¿es que hay una sola verdad o hay más verdades que longanizas? ¿Y qué tienen en común un niño, un loco y un borracho? Quizás no callan. ¿Qué tiempos aquellos en que para callarte enviaban al hombre del saco? Que luego resultó ser una bellísima persona. Un señor viudo, jubilado y cirrótico que se sentía muy solo y te contaba unos cuentos magníficos. Eso sí, eran cuentos de terror. Ya no hay hombre del saco por culpa de las nuevas tecnologías. Demasiada información y poco misterio. Para recuperar el misterio, la magia y la curiosidad, quizás valga la pena volver a la infancia y ver qué nos encontramos allí que nos sea útil para nuestra vida de mayores en baños menores. Hay niños que de mayores serán locos y borrachos. Otros de mayores serán doctores y psiquiatras. ¿Por qué? ¿En qué momento se bifurcan los caminos si todos nacemos sanos, inteligentes y la mar de simpáticos? No tenemos una respuesta. Solo tenemos dudas provisionales. Pero les prometemos seguir buscando, seguir preguntando y seguir investigando hasta que la muerte nos separe. Gracias por ver el video.